La finalidad última de la ya sexta semana de la montaña de Parla es acercar el mundo de la escalada a los ciudadanos, sobre todo a los más pequeños, y difundir el trabajo que realiza durante todo el año el Club Alpino Bajo Cero. El apasionante mundo de la montaña, su precisión y la seguridad que conlleva, porque es mucha, está al alcance de todos estos días en el municipio parleño. Por eso los responsables del club celebrarán una jornada de puertas abiertas el sábado 18 de junio por la mañana, en el Rocódromo del Polideportivo Francisco Javier Castillejo, donde todos los vecinos podrán realizar escalada guiados por monitores. Porque al ser jornada de puertas abiertas por no necesario estar federado para escalar y bueno, pues está un poco dirigido a esos chavales para que tengan acceso al deporte este que nos gusta a nosotros tanto, que es la escalada. Ya el domingo 19 de junio se clausurarán las jornadas con una competición de escalada que comenzará a las 9 de la mañana. Las inscripciones podrán realizarse hasta media hora antes del comienzo de las pruebas. Además, con motivo de las jornadas, la Biblioteca Municipal Gloria Fuertes ha acogido durante toda la semana talleres, proyecciones y la entrega de premios de un concurso de fotografía relacionado con el mundo de la escalada y el alpinismo.